¿Qué otra profesión le gustaría hacer aparte de cantar? Ah, esa me gustó. Vamos a empezar por aquí. Christopher. Me hubiera encantado ser... Sancho, no sé. Ingeniero de carro, ¿no? Skater profesional o conductor de carro. Ok, ¿por allá, Joel? Hacía teatro antes, así que actuación. Ah, actuación también. Ah, también. No, ya tú, ya tú. No, mentira. A mí también es la actuación. La actuación. ¿Por allá? A mí me gustaría... Bueno, me gustaba mucho pintar y todavía dibujo. Yo creo que pintor y todavía ingeniero de música o algo que tenga que ver con la música. Para unos jóvenes de su edad, ¿qué sienten cuando ven a todas estas chicas que llegaron desde esta mañana, antes que nosotros, incluso, acá a Telemundo y gritan y sienten esa emoción y tienen esa fidelidad para con ustedes? Este es el apoyo que te decíamos desde un principio, en verdad. Eso es lo que nos motiva a nosotros a seguir haciendo música, a seguir dándolo todo en el escenario, a seguir, pues, haciendo música buena para ella. En verdad, esto, ver esto que están aquí, este es lindo, en verdad. Para nosotros es muy lindo. Ahora viene con un nuevo paso. El nuevo paso es el estreno y queremos darles las gracias por haber escogido a Un Nuevo Día, a su casa, a Telemundo, para hacer el estreno oficial de este que ayer lo vi y eso es un éxito sellado. Bueno, puedo apostar dinero que eso va a ser una locura. El tema se llama ADJ, ¿qué nos pueden adelantar de ADJ? ¿Qué va a ver la gente? Bueno, en el video. Sí, claro. En el video, bueno, lo grabamos un tallandel en México, hicimos tremendo party de todo. Lo que sí han sido base fuera de trabajo. Bueno, es como un día libre de nosotros, lo que supuestamente quisiéramos hacer en un día libre de nosotros. O sea, como no podemos salir del hotel, pues, eso es lo que supuestamente hubiéramos hecho si tuviéramos un día libre. Pues, ¿ha llegado el momento entonces, Diego? Así es. Ha llegado el momento de ver la primicia de este video, señores y señores, el estreno. ¿Cómo se llama el video, chicas? ¡Hey, DJ! ¡Hey, DJ! ¡Vale conmigo, solo contigo! Y así nos vamos enamorando y tu cuerpo me va seduciendo. Que el DJ la repito otra vez, va a bailar contigo otra vez. Y así nos vamos enamorando y tu cuerpo me va seduciendo. Que el DJ la repito otra vez, va a bailar contigo otra vez. ¡Y ya se deja sentir dentro del club! Hey, DJ, repítame la canción. Todos la quieren, pero es conmigo. Que se quiera bailando hasta que salga el sol. Desde que la vi se metió en mi cabeza. Está buscando que la quiera y que me deje llevar por la marea. La está buscando y no quiere que lo sepa. Pero tu mirada no me engaña y tu cintura no me engaña. Chicos, dos cositas. Dos cositas. Una, cuando necesiten de supervisión de un adulto en estas fiestas, aquí estamos a la orden para acompañarnos. Eso por ese lado. Y por el otro lado, muchísimas gracias. Sabemos que es un esfuerzo. Ayer estuvieron un día muy importante. Sé que esas noches de premios terminan tarde. Y hoy estuvieron muy temprano. Y eso habla mucho de su responsabilidad y su profesionalismo. Así que, gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Muchas gracias.